Hola, ¿qué tal? Una semana más ha pasado y estamos de vuelta con todos ustedes en su podcast preferido, Citadinos MX. El nombre debe de aparecer mágicamente. Y estamos ya de regreso en nuestro último podcast. Hola a todos, hola a todas, perdón, no los saludé. Y pues vamos a estar cerrando el año nuevamente los dos solos, porque todos están de viaje, todos están de vacaciones, todos están esquiando, aprovechando de sus multis, millones de pesos que tienen en su banco, ¿verdad? Y esta noche vamos a estar grabando junto mi compañero Alan. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Muy bien, gracias, pues disfrutando, ya sabes. Edición especial, ¿eh? Este día tan increíble. Vámonos con todo, como pueden observar. Ahí estamos de luminarias. ¡Qué elegante! Finalmente. ¿Por qué tan elegante, Homero? ¿Por qué tan elegante? A final de cuentas, pues yo creo que lo importante es que estamos aquí. Estamos vivos. Hay que darle, mucha gente ahorita está de vacaciones o mucha gente está en sus casas, que es la recomendación. Entonces, pues bueno, mientras vamos a entretenernos un rato, a darle con todo. Sí, claro. Y pues a disfrutarlo, ¿no? Y puedes recordarles nuestras redes sociales, Citadinos MX, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Facebook, así nos pueden encontrar. Y pues el tema de hoy, vamos a empezar con el recuento de los daños de este año 2020. Es correcto. Que estamos viviendo. Como una noche especial, vamos a conmemorar, ¿no? Igual, como todos los programas, ¿no? Así, lo que pasó, los hechos, que hubo, que hay. ¿Qué pedo que onda con este 2020? Pues el 2020. ¿De dónde viene? ¿Qué nos dejó el 2020? ¿Qué nos trajo? ¿Cómo inició el 2020 en el calendario chino? Primero empecemos con eso. Ah, caray. En el año 2020, el calendario se rige por el animal, la rata. Ok, ok, ok. Entonces, el 25 de enero del 2020, con la luna nueva de Acuario, comienza un nuevo año en el calendario chino. El año de la rata de metal. Ya te imaginarás, ¿qué presagios pensaste en el principio del año? ¿Qué se me viene a la mente con todo esto? Pues es que es difícil, ¿no? Porque trato de decir, bueno, pues, un ruedador. ¿Qué puede decir todo al respecto? Entonces. Enfermedades. Sí, principalmente creo que se sonó como experimentación, yo lo veo así, porque estuvo muy loco este año. Enfermedades. Realmente. Cosas malas a veces, ¿no? Muchas muertes. Pues sí. Lamentablemente hubo muchas muertes, que vamos a tocar ese tema, ¿verdad? También. Ajá. Y según estos, los chinos dicen que este es un nuevo ciclo energético, también tomarlo en cuenta, ¿no? A veces hay que morir, renacer. Ok, ok. Y crearse nuevamente, ¿no? Como ave fénix, como el ave fénix. Y entonces este ciclo energético, según los chinos, va a durar 12 años. O sea, que los siguientes 12 años van a ser suerte. ¿Ah, sí? ¿No? Ajá. O sea, entonces se termina, ahora sí que... O sea, como que se terminó un ciclo. El ciclo, la malaria. Ajá. En este 2020. Y muerta el perro, se acabó la rabia. Para resurgir entonces en el 2021. Así es, así es. Y a partir de ahí son 12 años de buena suerte. Porque es un nuevo ciclo energético, según los chinos. Ojalá, ojalá. Suena muy bien. Esperemos que así sea el 2021, ¿no? Pero los que no siguieron con nosotros. Es el siguiente listado de artistas que ya no pudieron llegar. Este es el primero que no pudo ni llegar ni al COVID. Ni a la pandemia. Se quedó corto. No, pues se nos adelanto. El primero que decimos es nuestro gran amigo La Parca. El cual murió el 11 de enero a los 54 años. Para los que no conocen La Parca, ¿quién es La Parca? Pues un luchador. ¿No? Era un luchador. Era un luchador. Ajá. Del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y después de la AAA, me parece. Luchador, ajá. Y se caracterizaba como bailar como Michael Jackson. ¿No? Bailaban cuando ganaba y les pegaba las... Sí, en su show era parte de eso exactamente. Bailar como Michael Jackson. Y la verdad, pues volverse de ellos un poco. Pero la verdad es que era muy bueno luchando. Era bueno y se murió. Cuando era morro, exacto. Me gustaba ver las luchas y... Ajá. Pues sí me tocó... No sabemos de qué, pero se murió. Ok. Después, el que murió el 11 de abril a los 59 años. Yo creo que este sí es un poquito más conocido para algunos. Es Guz Rodríguez. Este güey comenzó a hacer la revista Nintendomanía. Y fue como el que trajo mucha información de Nintendo. Y los juegos y los programas y todo eso. Y entonces felpó a los 59 años el 11 de abril de este año. Qué gancho, ¿no? Figura importante para todos los que juegan. Los gamers. Todos los gamers. Es correcto, amigo. Después, ¿quién murió? Oscar Chávez. ¡Chin! El 30 de abril. Así es. Sí es. Te nos adelantaron, amigos, pues. Es el Día del Niño, ¿no? Ajá. Efectivamente. Ya estaba grande. 85 años. ¿Ese sí fue por COVID? Ese sí fue por COVID. Ajá. Ok. Y decía que no creía y que era una tontería. Hubo varios así que se adelantaron porque no creían. Ajá. Así pasa. Hay que agregar notación especial. Se murió el maestro Armando. Es cierto. Como nota especial también. Desafortunadamente se nos adelantó también. Se lo llevó el... Y dicen, estaba leyendo que dicen que ese güey no creía en el COVID. Y entonces se lo cargó el payaso. ¿También se murió de COVID entonces? ¿El maestro? Sí, el maestro Manzanero. Armando Manzanero. Armando Manzanero se murió de COVID. Otro que también felpó, colgó los tenis, murió. Cayó. Entregó el equipo. Fue Manuel Loco Valdés. El 28 de agosto de este año también. Sí, ese día fue... A los 89 años. Fue memorable ese día. Que se murió, ¿no? Imagínate su hijo que ha de haber hecho. Hombre, también está bien loco su hijo. Ni vea. Ay, en paz descanse, ¿no? También el que se adelantó con nosotros, pero ahora está en las estrellas. Que está en su santa gloria. De donde él venía. El maestro, el doctor Mario Molina. Ok. Mario Molina es el que ganó el premio Nobel de Química. ¿En qué año? No sé. No me acuerdo tampoco. Exactamente, ¿por qué? Tampoco lo sé. Ok. Pero murió a los 77 años. No, creo que según este cuate descubrió y su premio de Nobel fue porque encontró algo en la atmósfera. Orale. Algo así. Y que tu spray de cabello que te echas ya no contaminara la atmósfera. Oh, vaya. Estaba loco. Otro también que se nos adelantó y un personaje también de la Ciudad de México. Don Alfredo Palacios. De la farándula. Estilista de la farándula. Así es. Colgó los tenis el 25 de octubre a los 72 años. Ya estaba súper operado, ¿no? Ya no parecía humano, güey. Ya no tenía mucha vida que digamos. Dios le hizo un favor. Después, la televisión nuevamente está de luto. Porque el primero de noviembre se murió Magda Rodríguez, la productora de Televisa. Es cierto, sí, sí, sí. El programa hoy a los 57 años. Creo que le dio un sangrado de tubo digestivo y se la cargó el payaso. Ajá. En paz descanse también. Trágico. Trágico. De ahí, el que también se nos adelantó fue el doctor. El doctor Alfonso Morales. Ese si lo escuchaste. Ese narraba la parca, güey. Así es. ¿Cómo olvidarlo? La parca, 17 de diciembre a los 71 años. Muy bueno, muy bueno el doctor. Ese sí colgó los guantes, porque también narraba boxeo. Boxeo. Ajá. Y pues lo habíamos dicho en nuestras redes sociales. El chef Yuri de Gortari, el 8 de diciembre colgó los tenis. También. También. A los 69 años, que ya se veía más viejito, ¿no? De lo que estaba. O sea, ahora sí que la parca se llevó a todos esos también, ¿no? Entre las... Se los cargó el payaso. Qué curioso. En paz descansen. Qué curioso, qué curioso, sí. En este maldito 2020 que estamos viviendo. Ha estado muy loco, es lo que te digo. Pero bueno, ya casi termina. Falta poco, aguanten. Justamente por eso es que estamos en este momento. Aguanten. En este programa, ya el último del año, amigo. Entonces, es con todo. Hay que darle. Ya. En los últimos días. Y bueno, aparte aprovechando que es 28 de diciembre. Y... Día de los Santos Inocentes, ¿no? Y también se celebra, ¿no? Ajá. Bien conocido. No los hagan inocentes, amiguitos. Cuídense. Ándense al tiro. Después de nuestro gran recuento de este 2020 Flash recuento 2020. Sí, sí. Vamos a estar nombrando los youtubers mejor pagados. No queremos dar nuestras ganancias porque si no nos vayan a saltar, ¿verdad? No hay que dar las cifras. Ajá, sí. Todavía hay que ser oculto. Mark Kipler. Ajá. No sé de dónde sea. No vale. Pero este güey se dedica a los videojuegos. Y este güey en este año ganó 388 millones de pesos. Guau. No manches, lo que tú ganas en una quincena. Casi, casi, güey. Sí, imagínate. En el puesto número 4 está Red and Link. Ajá. Que estos cuates hacen comedia. Creo que son ingleses. Y estos cuates ganaron también 398 millones de pesos en el 2020. Están facturando fuerte, ¿eh? Con todo. Facturando fuerte. Después siguen los amigos. Son 4 o 5 güeyes. Ajá. Que hacen como tiros y cosas de sí, de destreza. Ok. Y algo de comedia. Estos cuates ganaron 458 millones de pesos. Guau, una buena cifra, ¿eh? Una muy buena cifra. Estuvo chido su aguinaldo. Después, a ver, ¿tú qué sabes inglés? ¿Cómo se pronuncia? Me alcanzo a ver, amigo. I'm sorry, I can't see that. Mr. Beast. Este cuate hace cosas de beneficencia. También ganó 478 millones de pesos. ¡Qué malo! No, manches. Impresionante. Y el más impresionante de todos, no te la vas a creer. A ver, cuéntanos. Es Ryan Cají. ¿Y el qué? ¿Quién es? Él sacó 588 millones de pesos en este año de la rata. O sea que no para todos fue malo. Santo cielo. Yo creo, ¿no? Es que algunos están bendecidos, es correcto. Sí, este chamaquillo tiene como que serán como unos 10 años. Más o menos. Y se dedica a la reseña de juguetes. O sea, su papá le da los juguetes, lo pone a jugar y ya dice, ah, está bueno, ah, está feo, está peligroso, me ahogué dos veces. O sea, finalmente creo que es el sueño de todo niño, ¿no? Pues tener un buen de juguetes y que imagínate que te estén pagando. Y aparte que te paguen por jugar con ellos. Ajá. Guau. Qué genial, la neta. Genio, es un genio. Sí, es un genio. Es un genio. Es un genio. Ojalá y tu papá te hubiera grabado. Ojalá hubieras tenido papá. Ojalá hubieras conocido a tu padre. Ojalá, ¿no? No hubiera por cigarros. De hecho, no, no ha regresado, güey. ¿Hace ya 15 años? Ya tiene rato. Ah, este 2020. Pero también vamos a recapitular toda la información de este 2020. Estos ya ganaron una lana, ¿no? Sí. Los que siguen son un top 5 nuevamente. ¿De qué? De los hombres más ricos. Ok, ok, ok. ¿Del mundo? Sí, del mundo. Del globo. Del globo terráqueo. De la tierra. Órale. A ver, el primero, el quinto más rico del mundo. El quinto. Según lo que investigamos, nuestras fuentes de investigación. El top 5 es Dan Hilbert, presidente de Rocket Company. Con 58 años de edad. Ajá. Es dueño de un equipo de la NBA, de los Cavaliers. Órale. Ajá. Sí, sí. Entonces, este güey, según, tiene un monto neto de 28.100 millones de dólares en lo que va del año. Ok, de acuerdo. O sea, tiene un buen de lana. Sí, sí. 28 billones. No manches. El número 4 tenemos a Bernard Arnold. Un propietario de Grupo LVMH. El francés Bernard Arnold es hombre más rico de su país. Y la revista Forbes lo colozca como el número 2 en la lista de las personas más ricas. Órale. Ahí la lleva. Sí, sí. Pero, pues, este tampoco nos dice cuánto dinero tiene, pero saben que tiene mucho dinero. Ese es un punto malo para nosotros porque no investigamos bien. Ok. Después sigue tu tío Song Shanshan. ¿Y el qué hace? Cuéntanos. Es fundador de Knockfoon Spring. Este cuate es el hombre más rico de China. Ajá. Ajá. Con 62.600 millones de dólares, lo que ha ganado en este 2020. Gana con todo. Y tú te preguntarás, ¿qué es lo que hace? Ajá. Vende agua embotellada. ¿En serio? Sí. Ya te voy a dar tu triciclo para que vayas a vender garrafones. Pues, pues, lo que apenas saneó, ¿no? La nota de que ya estaba cotizando el agua, bueno. Ya se está cotizando el agua, ¿no? En ese estado. Qué curioso. Y, pues, sí, es uno de los hombres más ricos por estar vendiendo agua embotellada. Después sigue Jeff Benson, fundador y director ejecutivo de Amazon. Todos hemos pedido, ¿no? Sí. Alguna vez hemos comprado algún producto, ¿no? La neta está muy buena su idea. Sí. Que te llegue, ¿no? Cumple una gran necesidad del consumidor. Este guate ha ganado 72 millones de dólares en lo que va del año. El dueño de Amazon. El dueño de Amazon. Jeff Bezos, es correcto. Sí, pues, es que imagínate, llevarte el producto que tú requieres hasta la puerta de tu casa. No mames, está increíble. Sí, está de lujo, ¿no? Todos hemos pedido, todos hemos pedido, todos le hemos dado algunos dolarillos. Sí. Y al final está tu casi hermano, el mismísimo Elon Musk, cofundador y director ejecutivo de Tesla. Ok. Y fundador de SpaceX y director ejecutivo. Este director ejecutivo ha tenido una ganancia de 140 millones de dólares en lo que va en el 2020. Otra persona que no le ha ido mal este año, entonces. Es correcto. Y esa parte, bueno, para los que no lo conocen, Elon Musk, pues, sí es una persona que ha cambiado con sus ideas, con sus empresas principalmente. Sí, se ha cambiado, ¿no? Pues, varias cosas. Puede ser el dueño de Tesla, exacto lo que comentabas. Ajá. Entonces, pues, imagínate, si está dándole con todo. Sí, lleva una lana, ¿no? Hacer todo eso. Imagínate que él pueda ya después viajar a Marte o algo así. Pues, es la idea que tiene con SpaceX. Sería el primero, ¿no? Yo digo que decidiera irse. Es lo que se cuenta, exactamente. Otra vez, volvemos a la pregunta que le hicimos a Jorge. ¿Te irías tú a Marte? Si te dieran. Yo, sí, sin problema. La verdad, sí. Como última experiencia de vida. Es correcto. O sea, es que, güey, la verdad sería increíble ir a otro planeta. Si de repente aquí te das tus viajesotes. Sí, sí, de por sí yo te voy a otras dimensiones. O sea, imagínate, vivirlo real. O sea. O sea, estar en el viaje duro, ¿no? Palparlo, bro. Eso es lo que te comentaba hace... Imagínate quedarte sin gravedad, güey. Qué chido va a estar, ¿no? Yo que estoy gordo, güey. Qué chido hacer delgado, ¿no? Qué chido no pesar tanto. No pesar, güey. Que te empujen tantito y pum, te vayas hasta el otro lado de la nave. Que no te duelan las rodillas, ¿no? Por el peso. Por la espalda, ¿no? Y que no tengas flujo o acidez también por estar comiendo tacos en la noche o pizza. La verdad es que sí, en Marte las condiciones serían muy diferentes. Las características del planeta. Serías más alto. Imagínate. Aparte de todo. Ajá. Tanto se dice, se dice, fíjate, es interesante. Qué bueno que tocas el tema. Ya, vamos a empezar a viajar. ¡Uh! Ah, bueno, súbete a la nave. No, pues, en serio, lo que estamos comentando de Elon Musk, pues que pretende ir a Marte y colonizar. Esa es la idea. Colonizar a Marte. Ah, así es lo que decías en la nota, ¿no? Ajá, es correcto. También dimos esa nota, ¿eh? Estamos en todo, en todo. ¡En todo! Amigos, esta noche especial, acuérdense. La última de... Esas redes sociales, Citadinos MX, gracias por suerte. El 2020, síganos ahí, cuéntenos ustedes qué más quieren que platiquemos y, pues bueno, a darle con todo, ¿no? Viene el Campeche Mix de todo lo que pasó en las noticias que dieron, ¿no? Lo más importante, todos son importantes, pero creo que... Lo más trascendental, yo creo que también, ¿no? Lo más mencionado en este 2020, porque sí, hubo mucho de qué hablar al respecto. Dio, mucho de qué hablar. Pues la noticia que nos está pegando todavía es que, según esto, a partir del 11 de marzo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró como pandemia el COVID-19. Sí. Entonces, oficialmente, desde el 11 de marzo, estamos con esta onda. Ajá. Ya lleva un rato, ¿no? Ya unos meses. Ya unos buenos meses. Esa fue la noticia, yo creo que, que más movió. De ahí, pues lo que estábamos hablando de tu tío, de SpaceX, que lanza el primer viaje comercial tripulado a la estación espacial. Ok. Sí me acuerdo. Entonces, sí. Que lo televisaron. Amigo, tranquilo. Bien emocionado. Ya te quieres comer el micrófono también. Yo me quiero ir al espacio. Ok. Ok. Esa es una también de las noticias trascendentales de este año. Ajá. La otra es... Perdió. Perdió nuestro tío... Tu tío favorito. Mi tío favorito. Mi tío el gringo. Por favor, dame la visa. Donald Trump. Le ganó Biden. Sí. El 14 de diciembre fue cuando dijeron que oficialmente se le había pellizcado. Y sigue, ¿eh? Y sigue, ¿no? De necio. Que quiere ser presidente todavía y no sé qué onda, ¿no? Mal perdedor. Pero pues ya perdió, ¿no? Mal perdedor. No lo iluminaron como tus gafas. Al lucer, bro. Qué mal. Otra noticia. Esta es mi Trump la cierre, bro. Se proyectan las noticias de otro mundo. Esto puede ver el futuro, de hecho. ¿Quieres que te platique algo al respecto? ¿Cómo está Maradona? Porque esa es otra de las cosas que pasaron en el año. ¿Cómo está? Se murió. A ver, comunícate con él. O sea, puedo ver el futuro. Pero creo que aquí le puedo cambiar. Ahí está. A ver, déjame. ¿Cómo estás? Ah, dice que bien. Todo bien, ¿no? Y a gusto, ¿no? Sí, ahorita. O sea, están festejando que ya, ¿no? Diego Armando también se murió. Acaba de echarse una retita. ¿Qué me acabas de decir eso? Con Dios. ¿Cómo no viste el video? Hay un video muy bueno de Maradona. Que hoy un niño creo que no tiene brazos o algo así. O piernas. Ay, ay, ay. Sí, es un video que aparece en Facebook o, bueno, en las redes sociales. Que muy humildemente tu padrino Maradona. No, como va, ¿no? A su cancha donde juega el chavito. Haz de cuenta, ¿no? Haz de cuenta que es un morrillo que no tiene brazos. O piernas, ¿no? Algo así le pasa. No, más bien, sí es cierto. No tiene piernas. Es como un costalito, ¿no? Es correcto. Entonces, este... Él está muy entusiasmado porque va a conocer a su ídolo Maradona. Y más bien que la ilusión que él tiene... Era para darle un penal o un tiro, ¿no? Es para darle un tiro, un penal. Ajá, un tiro penal a Maradona. Y entonces en el video aparece que... Pues tú, tu padrino, ¿no? Maradona. Muy habilidoso con el balón, como siempre lo he caracterizado. Y también muy humildemente, ¿no? O sea, le tira un trallazo. Porque para eso sí es un trallazo. No se vale trallazo. Al ángulo, aparte de que ya todos sabemos las reglas, que cuando juegas con un morrito no se valen los trallazos, ¿no? No, no hay trallazos. La neta. Con estos morritos no hay trallazos. Pero a él le valió. Le dio un buen trallazo. Y eso sí al ángulo, ¿no? Al ángulo. Y como fue un golazo... Literalmente, se lo gritó en la cara. ¡Oh, golazo! Dios. No alcanzó a meter las manitas. Tu padrino. Tan buena persona que fue tu padrino. Exacto. Pues bueno. Así es correcto. Ahora cabulano. Es correcto. Vean el video, está muy divertido. Me gustaron los excesos. Bueno, se pasa de lanza, la neta. Después también tembló. Aunque mucho chilango, mucho citadino como nosotros, da gracias a que no tembló, ¿no? El 19 de septiembre. Yo creo que eso era lo que más nos preocupaba. Llega esa fecha y a todos los citadinos nos tiemblan. Que llegue a temblar o septiembre. Ya sabemos, septiembre temblores. Al menos el 2020 se comportó, ¿no? De cierta manera que no tembló tanto. Pero en Oaxaca sí les cayó, ¿no? Exacto. Ajá, sí, supimos que en Oaxaca hubo un... Desafortunadamente, pues sí. Un sismo a 7.5 grados. Todo el tiempo está temblando, amigos. En junio. Es el detalle. Pero sí que bueno que a final de cuentas en la Ciudad de México no nos tocó. Pero desafortunadamente en otros lugares, pues sí, es correcto. Y ahora en vez de que suene la alerta sísmica para los sismos, ahora sale diciendo, ¿no? Este es un área de COVID. Aléjese, aléjese, ¿no? Sí. Todo está marcado. Sí, es otra noticia que marcó también este año a nivel nacional, yo creo. Tocando un punto... Igual. Deportivo también. Ganaron los Dodgers con los mexicanos ahí lanzando. Estuvo buena, ¿no? La serie. La serie sí, estuvo entretenido. Estuvo buena la serie. Un rato. Y pues fueron campeones los Dodgers de Los Ángeles. Por los mexicanos. Por ahí los nombramos por eso. Felicidades. También el Pentágono publicó videos de OVNIs. O sea... Sí, se mueve con todo también ese tema, ¿eh? Duro. Yo creo que son los lentes que están mandando señales. Datos duros, bro. O sea, ahora sí están... Creo que cada vez salen más a la luz este tipo de cosas, ¿no? ¿Has visto un OVNI? Yo sí. ¿Sí? A ver, cuenta. Hubo una ocasión que fue precisamente hace un año. Ajá. Curiosamente, regresando de la fiesta de la empresa. Ah, de tu empresa. Sí, haz de cuenta que veníamos ya en el coche con un amigo que nos dio un ride y nos hizo... No seas humilde, dile en tu limosina. Un aventón, ¿no? La neta. En mi limosina le dije a mi chofer. Nos dio un aventón, bro. Llévame a mi casa. Y justamente de regreso en la autopista, la que viene de Toluca. Ajá. Como de Santa Fe. Sí, donde viene la parte del Puentecín. Hay unas montañas. Entonces, curiosamente, venían volando. Ajá. Dos bolas como de fuego, pero sí estaban grandes. Entonces, los tres que veníamos en el automóvil... Sí, las vieron. Sí, nos percatamos de su presencia, ¿no? Porque volteamos a verlo, veníamos así conduciendo. De frente. Y en eso, ajá, los tres lo vimos, ¿no? Y hubo ese silencio incómodo en el que... Ya me mied. Ya me encajé. Y el otro que iba manejando se desmayó. En el que no sabes qué hacer cuando tienes una abducción, ¿no? Porque... O sea, realmente... Alguien tenía que decirlo, pero nadie se atrevía a hacerlo. Hacer la primera pregunta. No mames, ¿viste? O sea, la primera pregunta fue... ¿Qué era? Es un ovni, ¿no? Así, o sea, literal, ¿por qué no...? ¿Qué tipo de marihuana es la que me diste? Exacto. ¿Qué nos dieron en la cena, no? Estaba dura hasta ese viaje estuvo rojo. ¿Qué tenían los brownies, no? ¿Cuántos te comiste? ¿Cuántos brownies agarraste del centro de la mesa? No, estuvo poderoso porque, la verdad, los trenes nos percatamos de eso y ninguno de los que estábamos ahí tuvo dudas, ¿sabes? O sea, tal cual dijimos es que... Lo viste y dijiste, ¿sabes qué? Sí, es algo raro, algo que está... Totalmente, sobre todo por los movimientos que hacen. Y algo está mal. No, no son movimientos normales como lo puede hacer tal vez un avión, ¿no? Que lo haría en forma horizontal, o sea, siguiendo como el patrón, ¿me explico? Ajá, sí, sí, sí. Entonces, este hacía movimientos que no eran constantes, amigo. Entonces, eran dos y imagínate, se veía muy claro que no eran ni aviones, eran unas naves real, no sé qué. Pero estuvo muy loco. Entonces, curiosamente, ahorita se viene ya como más duro esto. No sé si a ti te ha pasado. Cuéntenos, amigos, si a ustedes les ha ocurrido alguna experiencia con los ovnis, con los ufos. Te digo que alguna vez comentamos entre los amigos... En alguno de sus viajes acá, Pachecones, que es lo que ha pasado. Nos hicimos una... Sí. Una promesa spoke, que si vendiéramos algún ovni, íbamos a contarnos y no íbamos a rajar y sí íbamos a creer. Pero pues no, nunca he visto nada. Nunca, nunca, nunca. No te ha tocado. Y sí creo que existan, ¿eh? O sea, totalmente. Sí, yo también creo que sí existen, la neta. Sí, o sea, totalmente creo que existan, pero no, nunca he visto nada. Ok. Eres bien raro porque eres un ovni, güey. La fortuna que no... Arréjate de mí. La fortuna que no tiene. Ha sido esto de las fiestas. También hubo la explosión en Beirut, en Líbano. Sí, tristemente. Volaron una paloma, pero enorme, ¿no? Sí, estuvo bien fuerte. No quemen cuetes. Ese fue el 4 de... No quemen cuetes, quemen mota. Es mejor que se espanten, ¿no? Tu abuelita, bro, o tu tía. No quemen cuetes. A que se quemen los perritos. Pobrecitos. No, no sean gachos con ellos. La verdad es que sí está feo, ¿eh? Entran en un periodo de ansiedad, pero bueno. No traen en cuetes. La bronca de ahí de Líbano fue que había una bodega y estos güeyes estaban guardando 2,750 toneladas de nitrato de amonio. Un material usado para fabricar fertilizantes y explosivos. Ok. Yo creo que ahí pagaba el coyote. Su renta no usó ese nitrato. Y pum, que vuela. Eso fue el 4 de agosto. Sí retumbó, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí salió en muchos lugares la noticia. Sí, estuvo duro. Tu cañón. Sí. Y de los muertos, pues ni hablar. Pues sí hubo, ¿no? Yo creo que varios. Sí, también. Ese 2020. Después, tu tierra santa, ¿de dónde vienes? Oh, ya. Se salió de la Unión Europea. No, Brexit. ¿De dónde vienes? De Londres. Oh, qué natural te escuchas, ¿eh? Así es. I'm from England. Así es. Se salió Inglaterra, ¿no? Entonces. Pues sí, es correcto. De la Unión Europea. Y esto fue desde el referendo del 2016 que votaron. Y hasta ahora fue que pudieron ya salirse totalmente del... E hicieron el Brexit. Así es. Entonces, pues ya no tienes que pagar con euros ahí, güey. No. Ya con Libra Sterling. Libra. Libra. También a principio de año tuvimos los fuegos y los huracanes que azotaron en Estados Unidos, ¿no? También un buen de... En San Francisco, un buen de Animalitos Muertos, un buen de Casas Quemadas. Sí, hubo incendios y entonces también estuvieron duros. Y también dos huracanes. En noviembre les pegaron, ¿no? En la temporada de huracanes. Qué gacho. Bueno, después tuvimos el cambio de constitución en Chile. Sí. Estuvo bien. Esta constitución no se había cambiado y tenía muchas cosas que su dictador, Pinochet, estuvo ahí manipulando para hacer todos sus queveres. Y entonces, pues sí, es como relevante, ¿no? Hablar que el pueblo puede hacer cambio a las constituciones. Y pues ojalá y aquí se hagan varios. No sé si falta, ¿no? Ya empiezan la revolución. Mañana. No, este momento empieza, bro. Ya estamos en eso, tú tranquilo. También en la Ciudad de México, aquí los citadinos, tuvimos varias noticias que estuvieron retumbando. Una de esas fue al secretario de seguridad, ¿no? Que lo comienzan a balancear ahí en Chapultepec, gacho, ¿no? Lo atoraron. Que la libró, la atoraron en los cárteles, ¿no? No sé de dónde. Ni queremos saber. Sus juegos locos. Detienen al marro. También. Esa fue una noticia como que muy boom. Igual. Aquí en la Ciudad de México. Jefe de un cártel. Ahí. No nos queremos meter en detalles. También hubo la aprobación de la ley Olimpia. Explícanos, Alan, ¿qué es la ley Olimpia? Pues determina que no se puede compartir. Ahora sí que el PAC o las cosas que tú le confieres a un tercero sin tu aprobación, obviamente. Entonces puedes, pues, anunciar a raíz de esto. Violencia digital le dice, ¿no? Ah, ok, exacto. Ahí sería cuestión de preguntarle de nuevo. Busquen a la... Más correcto. A la UADA para que les pueda ayudar en algo de eso. Seguramente se lo sabe, ¿no? Pues a grandes rasgos es lo que dice, pero sí, por supuesto que es importante... No enviar el PAC. Ese se... Saber a quién se lo envías, sobre todo. También saber a quién se lo envías. Y, pues, también algo que marcó mucho, ¿no? Todo el movimiento feminista que hubo a lo largo del 2020. Que también se vio medio opacado por las... Por la constante... Sí, muchas situaciones que se presentaron. Pandemia que hubo. Y, pues, también había muchas agresiones, ¿no? Pero que también está bien. Yo creo que está bien que se manifiesten así, ¿no? Pues sí, la verdad es que hay que hacer ruido, ¿sabes? Tienes que hacer ruido, ¿no? Para que te volteen a ver. Para que te escuchen. Exacto. Estaría chido entrevistar a una chava que esté en todo ese movimiento. Ándale, estaría genial. Estaría bueno conocer a alguien. Si conocen a alguien que sea de esa onda, hay que contactarla y decir que sí puede venir con nosotros. Bueno, no se vaya enojar, digamos que venga. O una videollamada o algo así. Ah, sí, también. Podría ser. Es una buena idea, la verdad. Ajá, sería una buena idea entrevistar a alguien así. Y también, como somos aquí open mind y estamos a favor de todo y de todos, ¿o no? Claro que sí. Una buena aprobación del gobierno fue que en Puebla y Tlaxcala se puede hacer el matrimonio igualitario. Ajá. Ya te puedes ir a casar allá cuando quieras. Perfecto. Yo también. Sin problema. Vámonos, perro. Jorge también. Las inundaciones en Tamásco también fueron algo que nos pegó. Muy tristemente. Eso, a esa pena, ¿no? Sí, no tiene mucho. Y creo que se te va a dar madre también, para variar. Y pues... Una cosa más. Lo último que tuvimos fue, o sea, como las muertes de famosos. Aparte de los famosos nacionales, tuvimos más muertes, 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 donde sea. Este 2020 estuvo muy loco de vida. Estuvo muy negro, ¿no? Con todas las muertes. Se murió Kobe Bryant con su hija en tu helicóptero que le rentaste. Ajá. Van Halen, el guitarrista, también se murió. También. Sean Connery, ese 007 inolvidable. Ok. También colgó los tenis. Y... Hasta ahí quedamos. De muertos. Y de todo. De esta lista. La lista negra. La lista negra de este 2020. Pero pues al final, estamos con todos ustedes. Muchas gracias por habernos escuchado estos dos meses que estuvimos haciendo este proyecto. Sí. Esperemos que siempre les guste lo que hacemos. Vamos a estar haciendo otras cosas. Vamos a estar haciendo otros videos. Tal vez otros contenidos. Otro formato de la mesa. No sabemos. A ver qué se nos ocurre, ¿no? Como estos trajes. En esta temporada que se viene. En el próximo año veremos qué podemos hacer. Eso era en sorpresas, amigos. La verdad es que estamos encantados de compartir esto con ustedes. Y pues sí, principalmente, pues lo hacemos para compartir ahora sí que todo lo que ve un citadino. Qué chido hacer estas cosas, ¿no? O sea, hablar, poder... Es importante. ...desahogarte, poder salir de la monotonía, de las cosas que tienes día a día. Exacto. Es importante escuchar ahora sí que la voz de un citadino. Por eso es que hacemos esto realmente. Creo que... Queremos escucharlos. Es lo importante. Es lo importante. Saber qué onda, qué opinan, qué piensan, qué quieren que hagamos. Queremos saber, pues sí, ¿no? ¿Qué viven ustedes? Si quieren que haga el ridículo, díganos. Si él lo hace, sin ningún problema. Nos vamos a las calles cuando se pueda. Cuando se pueda, sí. Mientras desde casa. Pero sí, o sea, la verdad es que estamos encantados de compartir como esta parte con todos ustedes. Porque... Seguimos sus consejos siempre. Siempre es importante escucharlos. Además que... Pues compartir ideas, ¿no? Que sobre todo ahorita que han pasado este 2020, que ha estado muy, muy, muy intenso. Este año de la rata. Pues prácticamente en el 2021 que se vienen muchas cosas, pues nuevas. Aprovechar ese impulso. Y exactamente. Lleno de energías y todo. Y darle con toda esta renovación. Porque es eso. Amén. Lo que se viene. Así es. Pues muchas gracias por escucharnos. Les deseamos lo mejor para el próximo año. Cuídense mucho. Feliz Año Nuevo. Feliz 2021. Pórtense bien. Si no, no les traen nada los reyes. Coman mucha rosca. Tamales. Exacto. Tomen agua. Y ya estaremos a principios de enero trabajando de nuevo con ustedes y regresando con todos ustedes citadinos. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. De verdad. Es algo que creamos este año y esperemos que pueda seguir mucho tiempo y que les guste mucho. Cuídense mucho. Usen cubrebocas. Cuídense. Cuídense entre todos, amigos. Bye. Y ya está.